Si yo me fui, a ver en mis brazos, después de mí, por mí, fracasó, después de mí, no me fui, a ver en mis brazos, después de mí, no me fui, a ver en mis brazos. Si yo me fui, a ver en mis brazos, después de mí, no me fui, a ver en mis brazos, después de mí, no me fui, a ver en mis brazos. Si yo me fui, a ver en mis brazos, después de mí, no me fui, a ver en mis brazos. Si yo me fui, a ver en mis brazos, después de mí, no me fui, a ver en mis brazos. Si yo me fui, a ver en mis brazos, después de mí, no me fui, a ver en mis brazos. Si yo me fui, a ver en mis brazos, después de mí, no me fui, a ver en mis brazos. Si yo me fui, a ver en mis brazos. Si yo me fui, a ver en mis brazos. Si yo me fui, a ver en mis brazos. a ver díme amor oh, díme amor si un día me enseñara que te falta debes ahora enseñar hasta que debes ahora enseñarme que te haré para olvidarte nunca me enseñara que te falta antes amarte ¡díme amor! 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 Un saludo especial para Suiza, para Rudy Flores, ex integrante de Sexto Tiempo De parte de su primo Miguel Ángel Flores del Marecha y Maya Papito, cuidado, te queremos mucho y te extrañamos Y a todos los amigos de Sexto Teto Tiempo